Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 27 de junio del 2023. El presidente de la república sorprendió a todo México con las declaraciones que acaba de realizar en la conferencia matutina. AMLO anuncia que hoy enviará un escrito dirigido a la Suprema Corte para que respondan concretamente por qué violan la constitución. En especial por qué violan el artículo 127 que establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan cuatro o cinco veces más que yo. En cinco días me tienen que dar una respuesta. Esto fue lo que dijo el presidente de la república. Yo voy y les informo a presentar a través de la Secretaría de Gobernación que tienen las facultades un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan en el término establecido por este ordenamiento por qué ellos violan la constitución. En especial por qué violan el artículo 127 de la constitución que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la república y ellos ganan cuatro o cinco veces más que lo que yo gano. Y ya lo estudiaron los abogados y procede a hacer el escrito y en cinco días me tienen que dar una respuesta, nos tienen que dar una respuesta. Los ministros de la Corte, hoy voy a enviar a través de la Secretaría de Gobernación. Quiero ver si es legal lo que están haciendo de violar la constitución, no, pero estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de cuando menos recibir una explicación que nos informen por qué la constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan cuatro veces más, yo gano como 140, 150 mil pesos y ellos ganan 600 mil. Entonces, quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México. Es interesante, ¿no?, porque no voy a estar diciendo de que no respetan la austeridad republicana. Tienen ahí a Juárez, que por cierto, ese Juárez que tienen en la corte, estaba en Los Pinos cuando Fox. Y Fox sacó la pintura de Juárez, quería hasta quitarle el nombre al aeropuerto de la Ciudad de México que no se llamara Benito Juárez. Todo eso lo tengo que estar refrescando, no para los que leen el Reforma, esos son iguales que Fox, sino para los jóvenes. Entonces, ¿cómo es que tienen ahí en la corte de Juárez que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía? Y ellos están recibiendo sueldos elevadísimos. Es nada más que nos expliquen por qué ellos ganan cuatro veces más que el presidente, por qué violan la Constitución, si es legal lo que están haciendo. Eso es lo que les voy a solicitar y espero respuesta. Hay un ordenamiento del Poder Ejecutivo sobre las facultades de la Secretaría de Gobernación. ¿Se va a fundar el escrito a partir de este ordenamiento legal? Hoy se les va a entregar a ustedes, una vez que se reciba en la corte. ¿Mande? Sí, creo al mediodía, ya va a estar terminado. No, no, eso ya lo estamos informando ahorita. ¿Cuántos? Ah, porque son cinco días, pues a lo mejor ya tenemos respuesta, si no esperamos. Es que ojalá y ellos tomaran a partir de que no hay fundamento, eso es lo que yo sostengo, que es una violación flagrante a la Constitución lo que están haciendo. Ojalá ellos, que son los jueces, los encargados de cuidar de que no se viole la Constitución, en un acto de sensatez, rectifiquen. Es de sabios cambiar de opinión y resuelvan que van a actuar con austeridad y sobre todo que se va a respetar el artículo 127 para que deje de ser letra muerta. ¿Se insiste a la Corte o a la presidenta de la Corte? A la presidenta y a los ministros de la Corte. Sí, no sé exactamente, pero sí es a la Suprema Corte. No, no, no hay, no creo que haya facultades para eso. ¿El proceso electoral formalmente empieza hasta septiembre y el otro no está regulado? No, no, pero eso no está. No, legalmente sí puede la Secretaría de Gobernación solicitar un informe a cualquier autoridad sobre el buen desempeño de la institución. ¿Alguna próxima idea de la Corte o a la presidenta de la Corte? No, lo tenemos todos los días. ¿Con un encuentro? Sí, con la secretaria de Gobernación, sí tenemos una actitud de responsabilidad de parte de ellos acerca de este tema. Bueno, pues claro que vamos a seguir actuando de manera respetuosa, pero en esto no podemos coincidir. porque me he quedado pensando cómo conozco de una violación a la Constitución y nada más lo denuncio y no actúo, me estoy convirtiendo en encubridor, en cómplice. que quede constancia de que hicimos todo lo que legalmente es posible. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Ahí está el reto por parte del presidente de la República quien aseguró en la conferencia matutina que gana aproximadamente 150 mil pesos. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 600 mil pesos. Ellos tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para poder darse los lujos que se dan. ¿Realmente lo que realizan los ministros de la Suprema Corte se justifican con la salida del presupuesto, del erario, por 600 mil pesos? O sea, en pocas palabras, ¿es justo el salario de un ministro que recibe 600 mil pesos mensuales? Yo creo que no. El presidente lo menciona claramente en la conferencia matutina. Ellos están violando la ley. Quieren que por escrito le respondan a la secretaria de Gobernación. Que justifiquen el motivo por el cual ellos están violando fragantemente la ley. Y fíjense algo muy curioso. En las últimas resoluciones de la Suprema Corte han echado para atrás las modificaciones que han realizado a la Constitución alegando que se ha violado el debido proceso, alegando que es inconstitucional. Con este escrito, el presidente de la República quiere exhibir a los ministros de la Suprema Corte porque ellos aplican la Constitución en base a sus criterios, no a lo que dice la Constitución. Es a lo que ellos le conviene a la Suprema Corte de Justicia la forma en que la interpreta. Ese es el final, o digamos, ese es el objetivo que tiene este reto que lanza el presidente de la República para que le expliquen por qué los ministros ganan más que el presidente de la nación. Y otra situación muy importante. Y esto es crucial para lograr el Plan C. El próximo candidato por parte de Morena y la coalición, esa va a ser su narrativa, ese va a ser prácticamente el estandarte para pedir el voto a los ciudadanos. Acabar con los privilegios de la Suprema Corte. Por eso el presidente quiere una respuesta hasta en cinco días. Por eso el presidente quiere que se lo expliquen para que el candidato pueda utilizar esas herramientas y decir, miren cómo los ministros de la Suprema Corte aplican la ley a su conveniencia. Y eso es lo que vamos a acabar. Y solamente se puede lograr con el apoyo de los ciudadanos. Le están dando una herramienta poderosísima para lograr el Plan C, que es obtener mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y obviamente en la Presidencia. Si se obtienen estos tres objetivos, pues pueden incluso hasta quitar a todos los ministros que actualmente están fungiendo en su trabajo o en sus funciones, incluida la ministra Norma Piña, y renovar el Poder Judicial con una nueva ley. De ese tamaño la importancia de lo que hizo el presidente el día de hoy y que va a tener una repercusión en los próximos meses. Así que podemos decir que esto que acaba de realizar el presidente de la República es una jugada maestra en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que tengan un excelente día. Saludos. Bye, bye.